¿Qué es lo que hemos planteado para este ciclo electivo? Junto a los centros de estudiantes para lograr la participación de todos los miembros de la comunidad educativa de manera interactiva con una agenda digital que te permita tener plataforma digital para la simplificación de trámites y procedimientos. Si logramos eso debemos enfocarnos claramente en calidad educativa como una premisa indisoluble, para lo cual es muy importante esto. O sea, acá nosotros tuvimos 7.197 alumnos en volver a la escuela de verano. También tenemos la perspectiva de volver a la escuela, sobre todo para aquellos alumnos que han quedado desvinculados producto de la pandemia. Tercero, hemos logrado la posibilidad de distribuir 2.500 netbooks, pero básicamente tenemos una meta de 50.000 de aquí al año 2023. 500.000 se distribuyen ahora, 1.000.000 están en proceso de fabricación para la distribución. Y así sucesivamente nosotros creemos que es muy trascendente el hecho de seguir invirtiendo con el objetivo de garantizar más desarrollo.